El 4 al 10 de marzo en la Arena Guap se llevó a cabo el SimSapuela Open 2024 que reunió a los mejores atletas de la especialidad. Aquí los detalles. La Arena Guap recibió estudiantes y público aficionado a este joven deporte, en donde fueron testigos del primer título de Tolito Aguirre y Gonzalo Alfonso como equipo. El brillante juego de Tolito Aguirre y Gonzalo Alfonso superó categóricamente a Maxi Sánchez y a Federico Chiostri, que cometieron errores puntuales en el inicio del juego. En el último set, Sánchez y Chiostri mejoraron en la defensa y remate, pero no fue suficiente para evitar el campeonato de Leonel Aguirre y Gonzalo Alfonso, que ganaron el juego por doble 6 a 3. Desde la llamada de Gonza para jugar juntos, creo que de ahí que estoy muy motivado. Entrenamos 50 días juntos, ahora nos vamos a seguir juntos entrenando a Italia para el próximo atleta de Mónaco. Tenemos el objetivo claro, queremos ganar todo y ser los número uno. Después del Puebla Open, el A1 Paddle visitará Mónaco del 15 al 24 de marzo. Posteriormente, del 15 al 21 de abril estarán en Chile, para luego visitar la Ciudad de México del 29 de abril al 5 de mayo. De esta manera, Leonel Aguirre y Gonzalo Alfonso se consagran campeones del CIMSA Puebla Open 2024. Para Periódico Central, informó Jesús Palma. ¡Gracias! ¡Gracias!